¿Ah? No, yo no, yo lo quiero, pues, algo. No, pero sí, yo estoy para explorarla. ¿Quieres un guillero? No. Tienes que tomar para hidratarte. No, no estás de café muy caliente. Ok, bye. Bye. ¿A ti qué te llamaba? Ay, me dio un dolor aquí en la rabadilla. ¿No aguantaste mucho? No, una vuelta, no. Mi abuelo se aguantó unas tres. ¿Ves? Y sin parar, papá, ¿le viste? Sí. ¿Bastantito le dio? Esta semana lo voy a traer a correr cuatro días. Jueves, viernes, trábado y domingo. ¿Qué dices tú de eso, papi? Está bien. ¿Está bien? ¿Vas a venir a correr? Sí. Ok, bye, chicos. Gracias. Bye, papi. Bye.